¡Suscríbete al canal! Aproximadamente el vídeo número 13 Y bueno, nos tocaría empezar la trilogía original Los capítulos 4, 5 y 6 Corresponde, ya sabéis, capítulo 4 Una nueva esperanza El 5, el imperio contraataca Y el 6, el retorno del Jedi O sea, para mí la trilogía más épica que la anterior Por lo tanto, sin lugar a dudas, mi trilogía favorita Así que, sin más, no vamos a esperar más Vamos a comenzar con este primer capítulo Esto, oh mira, le puedo poner un sombrero aquí, yo creo A ver, pongámonos un sombrero ¡Ja, ja! No digas que no molo ahora Bueno, comenzaremos en el capítulo número 1 Planes secretos Estamos al modo historia Y vamos a ver qué es lo que, más o menos Tendremos que hacer en este nuevo episodio De Lego Star Wars Episodio 4 Una nueva esperanza Capítulo 1 Planes secretos Son tiempos de guerra civil Las naves espaciales rebeldes Que atacan desde una base secreta Han ganado su primera victoria Contra el maligno Imperio Galáctico Durante la batalla Los espías rebeldes Consiguen robar los planos secretos Del arma definitiva del Imperio La Estrella de la Muerte Una estación espacial acolazada Con poder suficiente Como para destruir un planeta entero Perseguida por los siniestros agentes imperiales La princesa Leia Huye rápidamente hacia su hogar Etcétera, etcétera No me ha dado tiempo a leerlo Lo sé He ido un poco lento Bueno, ya vamos ¿Qué me decís? ¿No os sentís verdaderamente Inmersos en una película de Lego Star Wars? Estos de Lego son la leche Y todo esto envuelto en la En la banda sonora original de la película Es épico Oh Tenemos nuestros protagonistas Primeros de la película R2D2 Y C3PO Unos androides que tendrán Un papel muy importante en nuestra aventura Bueno, aquí tenemos Darth Vader Y aquí empezamos el capítulo Con nuestra amiga la princesa Leia Manejando a Leia Y bueno Vamos a ver Aquí hay que hacer Me parece a mí que un montón de cosas Pero bueno Más que nada Recoger No, hombre No quiero que le pegues Al pobrecito de tu amigo el soldado Quiero que recojas fichitas A ver si conseguimos El Jedi auténtico Hola, hola, hola Vamos, vamos Pilla, pilla Por la orilla Pilla Vamos a pillar aquí también A ver si en esta Parte del juego Ahí estaba el azul Ahí estaba el azul No No quiero que te abras todavía Quiero investigar más por aquí Nos entretenemos Todo lo justo y necesario También Nos advierto No vamos a andar Perdiendo demasiado tiempo Buscando fichitas Porque Esta trilogía Tiene los capítulos Un poquito más Duran más Y hay muchos más sitios Que recorrer Y que Se lo ha cargado Al compi Aquí porque también Saltas y disparas Aquí En fin Que hay un montón Aquí de sitios Por los que Pero claro Si nos entretenemos En esto Me lo va a pasar El capítulo De De tiempo Así que nada Iremos cogiendo Así lo que podamos Me acuerdo a mí Que hay algunas zonas Que también Mira aquí también Te puedes poner un gorro Ja Ja Toma Mira la leía Leía con barba La salió barba Aquí la pequeña Leía Bueno Por lo menos Que no le pegues Hombre Pobrecillo Que es tu amigo No le pegues A tu amigo La verdad es que así Vestida de vaquera A quizás Leía Parece cualquier cosa Menos Leía Claro Oh Me han desarmado Origir Pues era ya De aquí A ver Aquí tenemos más Esto quien lo abre Solo C3PO Toma Muerte al cabezudo Bueno Vamos a seguir Ah Mira aquí Podemos tirar para arriba Y ahora ¿Por dónde más? Ah Por aquí más Vale No me ha parecido Que nos hayamos dejado En nada Por ahí Creo A ver Por aquí Llegaré ahí Sí Pero claro Esto no es para nosotros Nada Vamos a construir Construyamos La ruedecita Para extender el puente Bueno Por lo menos Cogemos el azul Y ahora tenemos Otro montón más Hay que subirse Arriba al puente Aquí Cuidado Aquí con nuestro subordinado Que lo tiramos Ahí al suelo Sin querer Y ahora ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Por dónde hay que ir ahora? Ah Por aquí Claro ¿Por dónde hay que ir? Pues por el otro extremo Del puente Quédate 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 Por aquí Que me va a dar Ahí con la fuerza La fuerza Ah Ya sé Hay que darle aquí Para bajar Los estos Esto es Muy bien Ahora Ahí 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 Ahora hay que disparar Ahí Eh Otra vez La fuerza Cuesta Cuesta Vaya hombre Hay que romper aquello ahí Para que explote Eso es Y hacer Uy Ir a Darth Vader Ahora Ahora Huye Ahí está Huye Darth Vader Ya te daremos lo tuyo Sí señor Bueno Vamos a seguir El jedi auténtico Me parece a mí Que se va a quedar Para otro momento La parte de arriba También se puede destruir Pero este Podemos tirarnos así Yo que sé Hacer el capítulo Demasiado largo Así que bueno Haremos Recogeremos Lo que podamos Mira ya Tómenas Mira ya El jedi auténtico Va Por la mitad Más o menos No va mal A ver Aquí podemos Hacer algo Nada Aquí Los soldados Imperiales Este no se rompe Este no se rompe Aquí se rompe Bueno Aquí tenemos más cosas Para interactuar Vamos a recoger Las moneditas Lo primero Como mola Tío Cuando le pega Espera Que te va a pegar Otra vez Ven Que te vaya Oh El amarillo Sí Cógelo Por lo menos Vale Vamos a ver Lo que hay aquí Aquí hay cosas Venga tú Dei foot O como te llame Ahí Mira A ver Como si había Si esto Pues no se a ver A ver Lo que hay que hacer Aquí Sí señor Vamos Coge la fichita Hombre Yo te voy a ayudar Esto es también A recoger Las fichitas No Dale Cuidado Lo está torturando Pobrecillo A ver esto Así Así No Ahora Cayeron todas Hombre Me ha costado El segundo En este segundo Estos son todas Para Son monedas De dinero Como yo las llamo No son De auténtico Que fijaros Como va No estamos Nada lejos De conseguirlo Vamos a ver Lo que tenemos aquí Ayúdame Y no te pescozonearé Claro Bueno Aquí tenemos Esto De momento Bien Vamos a Romper Este contenedor Eso No podemos Hacer nada Con él Se requiere La fuerza Eso es para Para algún Jedi Seguramente La fuerza Y nuestra Ah Puedes empujar Anda Vale 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 Esto como está Nada Hola C3PO Venga Ponte a trabajar Lo primero que tienes que hacer Trabajar Ponle el disco Ponle el CD Corre Ponle el CD No lo quiere Para adentro Como si fuera una papelera Di que sí Adentro Bueno Continuamos Vamos a Continuar Con quien Dónde está Leia Dónde está Leia Leia Ah C3PO Te toca Dónde está Leia AR2 Perdona AR2 Ja Ja Y Leia Tío Dónde está Leia Dónde está Leia Aquí ha pasado Algo raro De repente Ha desaparecido Bueno No sé Igual aparece Después Continuaremos Es extraño Esto Muy raro Vamos a coger esto Y ahora a ver Qué pasa aquí No sé A lo mejor Es que no le toca A ella Bueno Vamos a coger Aquí las cositas Esto Esto se rompe O hace algo Nada Ah Aquí hay Este sí Vamos Que es que estamos Muy cerca De conseguir Ah Mira Muy bien Bueno Y ahora Oh ¿Dónde va a caer? Ja Ja Y ahora Este También Fuera Ahí Sí señor Bueno Y ahora Ah Él baja el puente ¿No? Y nosotros Cruzaremos ¿O cómo? Bueno Vamos a investigar No tengo ni idea Investigaremos Por aquí No sé cómo Será esta parte Ahí hay una puerta Pero eso ¿Quién la tiene que Abrir? No lo sé ¿Y tú qué? Se ha caído No me acuerdo Cómo era Ahí va Fuera Fuera Que llevaba el jedi Auténtico Muy bien No sé cómo era Ah Espérate Que puede que sea ¿Con la máquina? No Con la máquina No es tampoco ¿Cómo puedo pasar aquí A esto? No No te caigas A ver Si me monto En la máquina Otra vez Efectivamente Vale Vale Vamos a cogerle Y vamos a soltarle Tal que ahí Ahora sí nos vamos Vámonos todos Vamos a coger Al capital Antiles No ¿Qué haces? Hombre ¿Para qué te tiras ahí? Ahí Venga Dale Venga Antiles Lidera Nuestro grupo Oh oh Eh Que me han pillado Bebiendo Eso Que es una mejora Sí señor Oma Guerra Ahí Guerra Ahí viene otro grupo más Vamos No No tenemos capaces De sacar el Jedi Auténtico Parece que no Se nos resiste El Jedi Auténtico Toma 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 Ahí va Me lo han pillado Tío Toma Por haberme pillado Vamos a Hay que construir aquí Un puente Para poder Pasar al otro lado Efectivamente Oh Que cerquita Está el Jedi Auténtico No me lo puedo creer Y seguramente Que nos va a quedar Sin terminar Aquí que nada Y nada Soldado imperial Y por aquí Bueno Podremos continuar Por aquí parece Otro puente Construye otro puente Y mientras Vamos a destrozar esto A ver Que no lo veo No lo veía Muy bien Ha sido así Un salto Un salto Casi de fe Ah mira Aquí tenemos R2 ¿Dónde estás R2? Aquí Vamos a abrir esto Abre esta puerta Muy bien A ver a quién Tenemos aquí dentro Dos prisioneros Que vamos a Liberar ahora mismo ¿Y ahora qué? Otra vez R2 Otra vez Vas a ser muy importante En esta aventura Oh oh Les hemos pillado En el jacuzzi ¿Qué pasa? Ah vale Muy bien Ahora le toca C3PO Haz tu trabajo C3PO Aunque sea con un solo brazo Ya te recompondremos Antiles Tu turno No Pues resulta que no Que le toca otra vez A R2 Vamos R2 Sube la rampita Aquí Muy bien Se escapan Oh Que cerca ha estado El jedi auténtico Me parece a mi Que nos hemos quedado Sin hacerlo chicos Oh 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 Han salido de la cápsula Aquí nuestros amigos Se supone que debe ser La superficie del planeta Tatooine No estoy muy seguro Creo que sí Y los merodeadores Ja ja Que tío Macho Adiós A venderlo como chatarra Muy bien Muy bien chavales Pues hemos llegado Al final De este Primer Capítulo De este episodio Número 4 Una nueva esperanza Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Nos vemos En el siguiente Que cerquita Nos hemos quedado De jedi auténtico Por favor Un abrazo a todos Hasta luego Adiós